Yo estoy pa' los míos, como el ratón el queso con el fango mío, como el colmado el letrado de no fui yo, vengo por la pata porque vengo bendecido, esto es mío. Tu sabes como es, haciendo el tema de Doble Vida con A.N.X. Estamos trabajando duro, duro en el tema. Estar contigo, somos un carico, sentar amarte y no olvidarte. No me importa tu pasado, vivo del presente, aunque tengo una que tu natura en tu vientre. A veces doy desperticio y soño en nosotros, me duele saber que ese hijo es de otro. Oye, tú sabes, A.N.X. Estamos aquí trabajando desde Logo Studio. Estamos trabajando del tema de Doble Vida, de Baby Boy. Oye, este es el primer tema que se hace de la profesión. Déjala que huele, 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 huele. Baja lo que huele, hace un hijo huele. Déjalo que ella decida, que ella decida. Yo creo que es mi gente, de A.N.X., representando Doble Vida, Baby Boy. Oye, este es Lincoln, desde Santo Domingo. Y esperen pronto Doble Vida, Baby Boy. El más duro, tú sabes que es lo que es. Yo creo que es lo que te hace. Yo quiero estar contigo, ojo, ojo. Yo me soy tu amigo, ojo, ojo. Yo quiero sentar amarte, eeeh, y no olvidarte. Lo único que pido es un chance, eeeh, para enseñarte. Que si te quiero, que por ti muero, por lo menos, soy sincero. Dime, el sentido de aprender a amar, eso es como mi sueño que no es real, algo que noto pa' que es artificial, como si caminara por encima del mar. This is your boy Money L, Money L Fur Collection out here in Harlem, all day, over here, baby boy, Doble Vida. Coming soon, we're gonna be soon, baby, you know how to do it. Ya quella noche cuando te conocí, mil esperanzas me llegaron pero no fue así, yo estaba enamorado pero no tú de mí, que me cuesta soñar si ya no puedo vivir. Cuenta que vivo ya te saben, no voy a recordar, Doble Vida como un Zoom, los mejores productores de los mexicanos. Y todo lo que soy yo te lo cumplía, el enemigo mío apresa con mi cobaltía, no me importa mujer. Hello my people, este es Paola y yo soy Solange, nosotros somos valentinas, reguetos y modelos y les invitamos a que se creen muy pronto lo que es Doble Vida con su pana, baby boy. Ya que ya saben, el sencillo ha pegado.